Solo una persona que sabe estar divinamente bien sola va a poder estar divinamente bien acompañada. Solo una persona que sabe estar divinamente bien plena acá adentro va a estar muy bien acompañada luego. No solo piensen en pareja, en familia. Entonces vos, ¿cómo estás? Cuando nos llegan miles de preguntas y te dicen, ¿por qué no estoy bien con la que me hizo, con la que no me hizo, con la que me tenía que haber hecho? Es que todavía no estuviste nunca bien con vos mismo. Entonces el otro, mal que mal, llenaba huecos de tu carencia, de tu soledad y vos te sentías más o menos entretenido dentro de la telenovela. O sea, no pude captar quién era, pero más o menos el otro me mantenía ciego internamente y entretenido externamente. Hasta que ese entretenimiento termina siendo tan estéril o tan seco en que uno se desespera y dice, basta, una nueva relación, por favor. Alguien que siga llenando los huecos de mi soledad y de mi ignorancia. Solo cuando puedo estar divinamente bien, solo, pleno, estoy apto para tener una relación a fin vibratoria.